Bienvenidos, bienvenidas a todos, de verdad espero y mucha gente pueda ver este video, pueda tener mucha suerte. Hoy vamos a hacer un video para la Euro Millones, especialmente hecha para todos los suscriptores que están en España y para la gente que juega esta lotería, así no estén en España, en donde estén es especialmente para toda esa comunidad española que tenemos en nuestro canal de Youtube pero lógicamente como siempre digo deseándoles mucha suerte y lógicamente especialmente para toda esta gente que juega la Euro Millones recordarle a todos, como siempre digo en todos mis videos, son pronósticos, son estadísticas yo en ningún momento digo que estos números van a salir, para nada verdad, yo solamente comparto porque a mi me gusta esto de la lotería me gusta jugar lotería, entonces me gusta compartir con ustedes pero si son pronósticos, a base de que de los números que más salen de todas estas cosas, de fechas importantes porque al final lo que importa es la fe, lo que podamos atraer esos números y lógicamente lo más importante es la fe que le tengamos y si hoy vamos a hacer ocho, ocho pronósticos ya yo los hice, ahí me disculpan la letra, es una letra feita pero se entiende, igualmente yo voy a dejar ahí la imagen de de los pronósticos que dice para la Euro Millones y también voy a repetir los números entonces el que no pueda entender ahí los números me escucha y y así puede saber cuáles son esos esos números probables para la Euro Millones también les quería comentar que esta lotería se juega los martes y los viernes y como se juega esta lotería bueno hay que escoger del uno al cincuenta cinco números verdad cinco números del uno al cincuenta y dos estrellas y en esas dos estrellas del uno al doce entonces un ejemplo verdad usted puede escoger los números para para su su cartón de Euro Millones sería así verdad esto es un ejemplo cuarenta y ocho cuarenta y siete veinticuatro veinticinco y diecisiete y en las estrellas puede meter el tres y el nueve esto se juega así o sea en los cinco números tenemos la opción hasta del uno hasta el cincuenta y en las estrellas las dos estrellitas sería del uno al doce entonces dicho todo esto yo creo que ya más o menos entendieron y también decirles que si usted está en cualquier otro país porque esta lotería es solo bonito se juega en Suiza se juega en Portugal se juega en Francia en Reino Unido y creo que hay otros países en Bélgica también entonces en donde esté usted si usted habla español y me entiende la idea es que estos pronósticos le puedan ayudar y agradecerle a toda esa gente principalmente a la gente de España ya hoy llegamos a cuatro mil suscriptores de verdad gracias tenemos mucho apoyo de toda la gente allá en España de verdad muchas gracias tenemos bastantes suscriptores entonces por eso se hace el video con la idea de de ahí de como como en agradecimiento verdad agradeciendo todo ese apoyo que han mostrado desde que empecé ya voy por dicha dos meses después tenemos cuatro mil suscriptores de verdad gracias les agradezco un montón y les deseo mucha suerte con estos pronósticos vamos a empezar entonces tenemos el 48 49 35 22 y 12 en una estrella tenemos el 6 y en la otra el 2 también tenemos el 25 el 8 el 15 el 38 el 44 en una estrellita tenemos el 9 y en la otra el 11 también me puede dejar en los comentarios de qué país de qué ciudad también de España me está viendo les recuerdo que me puede dejar el me gusta me puede dejar el comentario ayúdenme con esa suscripción mucha gente ve los videos ve transmisiones en vivo pero no se suscriben ayúdenme con esa suscripción y también tenemos el 17 el 21 el 33 el 18 y el 28 en una estrella tenemos el 3 y en la otra el 10 y tenemos el 1 el 24 el 49 36 22 en una estrella el 7 y en la otra estrella el 5 también tenemos el 13 el 9 el 23 el 25 y el 31 en una estrella tenemos el 4 y en la otra estrella tenemos el 6 recordar que estos pronósticos a como los doy yo el orden en que los doy no tiene nada que ver de probabilidad más o menos tienen probabilidades iguales y tenemos el 30 44 45 37 y 11 en una estrella tenemos el 3 y en la otra el 4 también tenemos el 19 17 22 15 y 39 y en una estrella tenemos el 10 y en la otra el 2 les recuerdo que hicimos 8 si usted quiere ver más pronósticos me puede dejar en los comentarios esa es la idea compartir interactuar un poquito con estos videos y por último el último pronóstico sería el 16 43 43 42 25 y 50 y en una estrella tenemos el 1 y en la otra estrella el 2 entonces estos serían los 8 pronósticos para la euro millones para todos estos países donde se juega la euro millones lógicamente principalmente para España que tenemos bastantes suscriptores allá de verdad gracias a todos y como siempre digo mientras tengamos fe mientras podamos atraer estos números vamos a a salir ganadores todo está en tener fe mucha suerte a todos los jugadores y hasta un próximo video de verdad muchas gracias y hasta la próxima Aplausos